Esa martina no te canse, tus pies de hielo es por tu deseo Tu cinturita que sonaré, por tu forma no me arraigas Te cerraré, no es tu party, por tanto grito es alarmarte Llego rico y con una marido, cada barrio te negras es un día Me dijeron tu amiguito que preguntarte, pero tu no me arreglas Por tanto soy el asaltante, el asaltante, el asaltante Me siento con detención de los vestidos, faltando una canción Caribe y no es para ti, hace ganas, tu uva es blau, tu uva es malo Yo juego y te da una, te lo ganar, tus cinco minutos en el Caribe No necesito minutos en el Caribe Esa martina no está tan santo, si tiene hielo Por tu deseo, tu cinturita que sonaré, por tu forma no me arraigas Estás sin pieza, en este party, por tanto grito es alarmarte Llego rico y con una marido, cada barrio te negras es un día Me dijeron tu amiguito que preguntarte, pero tu no me arraigas Por tanto soy el asaltante, el asaltante Falta con distinción de los vestidos, faltando una canción Caribe y no es para ti, hace ganas, tuve es blau, tuve es mal Yo fui rico pero siempre soñé, cinco minutos en el Caribe Cinco minutos en el Caribe Cinco minutos en el Caribe 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 Esa martina no está tan santo, si tiene hielo por tu deseo Por tu deseo, tu cinturita que se mueve, por tu forma no me arraigas Estás sin pieza, en este party, por tanto es guita que sale de la mente Tuvo que caer con una luna maligú, trapo con una marido y cartelera se soltó Me dijeron tu amiguito que preguntarte, pues tu no me arraigas Por tanto es guita que sale de la mente, tuve es fajar con una luna maligú Y no es para ti, hace ganas, tuve es mal, tuve es mal Yo fui rico pero siempre soñé, cinco minutos en el Caribe 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 Estar alerta en esta feta, con tanto buqui y salar manchi Estar alerta en esta feta, con tanto buqui y salar manchi No hay un cinturito en movimiento Hay un cinturito en movimiento Gracias por ver el video